Quien es el empresario asesinado ayer en San Pedro de Nuevo León, Bernardo Aguirre, era originario de Coahuila, vivía en Monterrey. La Fiscalía de Nuevo León descartó que tuviera nexos con Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, pero el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se sumó a quienes desde ayer han estado señalando que era un operador del ex gobernador de Tamaulipas, quien ya, por cierto, se desmarcó en sus redes desde ayer, aseguró que esas versiones forman parte de una persecución política en su contra. Muy lamentable porque todo indica que era un operador de un ex gobernador del PAN. Estamos ya hartos que operadores políticos de Tamaulipas vienen a casa a San Pedro y los asesinan. ¡Gracias! ¡Gracias!